BYD AN, EV. BYD publicó un vídeo de este coche de edición limitada. El vídeo es muy hermoso. Siéntense todos. El nombre Kianshan Kui es muy elegante. Se ha abierto la venta anticipada. Creo que a mucha gente le gustará. El precio puede referirse a AN, DMP. Podría ser más alto. En el último año. BYD, AN vendió 117.000 unidades en todo el año. No se puede ignorar un coche. Liderando el mercado de automóviles de marca china a largo plazo. Es el competidor más fuerte del modelo Tesla 3. Las luces traseras son las más brillantes. El grado de reconocimiento es muy fuerte. La longitud, anchura y altura son 49.995 milímetros, 1910 milímetros y 1495 milímetros, respectivamente. La distancia entre ejes es de 2920 milímetros. El cuerpo se ha alargado 15 milímetros. Edición limitada con ruedas nuevas y pinzas verdes. Tiene un gran sentido del deporte. Disponible en un solo motor y dos versiones de motor. La potencia máxima de la versión de un solo motor es de 180 kilovatios. Versión de doble motor. La potencia máxima del motor delantero y trasero es de 180 kilovatios, 200 kilovatios respectivamente. El coche nuevo lleva una batería de 85,44 KVH. La versión de dos unidades tiene una extensión de 715 kilómetros. Cuatro de Abeljudi tiene una extensión de 610 kilómetros. ¿Considerarías el coche?